¿Qué es lo que? Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego! ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después estás viendo ¿Qué hubieras ido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos Un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no Yo hubiera sido No te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos No, no, no No te hubieras conocido Deezat, 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 deezat